Ya vienen las tortas mexicanas, ya tenemos a Tomasito, ya viene, si la primera, que rico, que rico, buen provechito, buen provechito, buen provechito, buen provecho, ya vienen, ya vienen, ah, si, vaya, ya le vienen la gaseosita y ya viene ya la torta, que tal, que tal, muchas gracias, Dios me la bendiga, de parte de una linda suscriptora anónima, Bueno, muchas gracias, esa linda suscriptora anónima, mucho gusto desde antemano, por buenas tardes, que Dios me la bendiga grandemente, un besito, gracias, gracias, bueno, gracias Beto, la quiero mucho, gracias, gracias, y que dice, Lorenita, también de una suscriptora anónima, Gracias a suscriptora anónima, anónima, que lindo, si, muchas bendiciones, muchos abrazos, bueno, gracias, gracias, a comer la tortita mexicana, aunque sea algo para todos, vaya, gracias, gracias, si, gracias, ya viene, ya viene, ya viene, bueno, 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 aquí estamos comiendo, verdad, ya, ya usted ya también, verdad, hijito, vaya, bueno, ya sabe, que entre todos, tenemos que darnos un poquito, Sí, ya sabe, que que sea uno, lo poquito, tenemos que compartirlo, Dios me la bendiga, señor, gracias, gracias, muchas gracias, Dios me la bendiga, gracias, gracias, que dice Ringo, también, bendiciones, sí, gracias, de parte de una suscriptora anónima, de parte de una suscriptora anónima, gracias, 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 que bien linda, y aquí disfrutando, con todo, un pancito, es sencillo, pero con todo corazón, es lo más importante, así es, bueno, bueno, gracias, aquí tenemos también a rica, verdad, que tal rica, está, está rico también, el pancito, Ahí, lo damos a, sí, qué linda, vaya, gracias, mamita, cuídese, cuídese, sí, una suscriptora anónima, que bien linda, verdad, muchas bendiciones, ir a ambos como la madre, que es un amor para mí, toda mi vida, sí, y Dios me la bendiga, bueno, gracias, sí, que sea un poquito sencillito, verdad, porque, uno quisiera dar más, pero un día vamos a poner más, vamos a hacer que, que los lindos suscriptores, vaya, gracias, rica, bueno, bueno, aquí estamos, vea, hoy sí, vea, qué rico, vea, está bueno, buen provechito, sí, bueno, está rico, vea, delicioso, bueno, venimos a Chayán, sí, Chayán, qué dice, todo rico, vea, excelente, ven, que sea, algo, vea, genial, vea, ahí es, excelente, yo, yo, señor, la directora por esto, ahí, ¿no? ¿A quién? Sí, ahí también, los cuatro, que Dios le va a hacer que yo le doy una salud, y le doy vida, y que me la guarde, donde quiera. Sí, bueno, hemos invitado, aunque sea sencillito, verdad, pero, nos cae bien este día, vea, bueno, a Chayán, a Lorenita, y a, y a Doris, vaya, vea, 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 ya hace un verano, usted también, vea, ya va a estar, qué linda, qué linda, qué linda, pues, felicidades, 13 de abril, 13 de abril, qué linda, desde ya antemano, mire, ya está recibiendo regalitos, ¿verdad? Yo el día de abril, ¿verdad? También, qué lindo, ¿verdad? Sí, qué bello, sí, qué lindo, pues, la felicito, ¿verdad? Porque todo hay que hacerlo con amor, para que Dios se... Que el amor, placer, felicidad. Amén, amén. Cuatro pocas. Bueno, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Qué lindo, vea. Y a Chayán también, felicidades, vea, para todos los cumpleañeros, felicidades, felicidades. A todos, ay, qué linda, también, ¿verdad? Qué linda, pues, todo, felicidades en su cumpleaños, vea, porque nos queremos, porque somos familia. ¿Verdad, quiero mucho? Sí, gracias, gracias, que nosotros también, sí. Gracias. Que yo me le guarde, cuando quiera que vaya. Vaya, gracias, gracias. Yo me la bendiga ahí, ¿verdad? Sí, bueno, gracias, Betty, gracias, gracias. Bueno, ya, vea, aquí está también, la familia Colochito, está bueno, que es algo sencillito, y aquí tenemos a la abuelita, que es algo sencillito, vea. Eso, miren su gaseosita, agarren su gaseosita, eso, excelente, excelente. Buen pobrechito, vea, buen provechito, vea, ya estoy diciendo buen pobrecito, vea, muy chica, vea. Buen pobrecito porque nos vamos a comer una torta, vea, así que buen provechito, vea. Sí, pues, gracias porque me han acompañado, de parte de una linda suscriptora anónima. Sí, linda suscriptora anónima. Sí, gracias, gracias y bendiciones a esa suscriptora. Sí, anónima porque nos quiere a nosotros, ¿verdad? Nos quiere, así que gracias, ya, comiendo aquí Miguelito, vea. Y bueno, gracias, gracias, sí. Ya viene. Le mando saludos, bendiciones, muchas gracias a mi familia. Que linda, pues, felicidades. Qué linda, qué linda, bueno, bueno. No está viendo mamita, papito, no quiero mucho, no quiero mucho. ¿Es tía, cumpleo año? Mi hermana, mi mamá. Su mamita, qué linda. No, la vayas en el Corazón, es cabrón, es cabrón. Con cebolla. Qué linda, pues, felicidades, vea. Gracias. Sí, bueno, ya. Un buen abrazo a la señora suscriptora. Sí, qué linda, sí. Vaya, gracias, gracias. Sí, bueno, suscriptora de Italia, la que te manda para los... Está bueno, pues, sí, bendiciones para ella y saluditos a la señora Italia, vea. La señora Italia es bien linda. Es Katia. Es bien linda, y la niña Katia, la niña Katia. Bendiciones, bendiciones, ¿verdad, niña Katia? Sí, hay dos Katia. Pues, para todas las Katia, vea, bien linda, bien linda, sí. Gracias, mamá, mi mamá. Qué linda, bueno, aquí tenemos al abuelito, vea. Abuelito, buen provecho, buen provecho, vea, para ustedes, vea. ¿Qué dice el abuelito? Está rico, vean, que sea sencillito, pero, vea, comemos un pancito, vea. Cae bien. Cae bien, que sea, ya tener algo, vea. Tenemos amotado, cae bien. Pues, sí. Eso, vaya, hoy sí me alegro, me alegro, abuelito, ya. Tal vez se sienta mejor, vea, porque ha estado malito el abuelito. Bueno, bueno. Vea, ha estado malito. Fíjate. Bueno, 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 aquí estamos nuevamente. Entonces, de parte de esa linda suscriptora anónima, abuelito, le manda 10 dólares. Oiga, 10 dólares para usted, para que se compre algo. Oiga, abuelo, alguna cosita, vea. Usted tiene que comprarse su medicina, alguna cosita. Oiga, abuelito, porque él no tiene nadie por él. Vea. Sí. Sí. Ah. Ahí andan dos carillas juntas. Ah, ya, ya, ya. Ah, pues, sí. Sí, pero el abuelo ahí le entregamos, ¿verdad, abuelito? Gracias, gracias, abuelito. Sí. Sí. Y querernos. Y no, como dice Lorena, no ver de mal al otro. Como que yo viera de mal a la demás persona. A mí me gusta quererlos a todos por igual. No sé si me han visto que sea así yo. Sí. Y mire, el día que tengo por Tiling, Tiling, Tiling es una mala persona. Tiling es un vividor. Tiling y la mujer se aprovechan. Andan escondidas a la venta, pero... No es como mujer. Aquel día me... Ya me está bajando. Sí. Aquel día le dije yo, ¿y qué, pues, vos, no? ¿Y qué pasó? Me dijo. ¿Cómo que estoy yo sola detrás de Don Otillo? Y no detrás de un padre. Pues, no, ya te vas acá a la mierda, me dijo. El padre. ¿Que soy el dueño? ¿Qué? Dime los zapatos que te dijeron. ¿Y usted cómo lo cuidaba, vea? Eso me paga. Sí, para allá está Dios. Me quiera todo, ¿eh? Él da su recompensa para aquí. Me pago que en mi colonia le decían mis buses. Eva Bosco decía, estos son mis amigos, decía. Amigos no hay. Sus propios amigos son los dos bolos. Mira, usted, si pide el cerebro, se va a dar en su camisa. Miren qué bello. A mí. A mí yo no. No todos son iguales como usted. Dime eso. Se le llegó la hora a Eva Bosco y con su misma arma lo mataron. Ay, así es, es que se paga aquí, ¿verdad? Pero no hay que decirle el mal a nadie. Diosito es el que obra. Yo que llego a un sonido y perdónenme un poquito, gracias a Rosa. Y yo también, desde ya le pido disculpas porque un día también nosotros nos enfrentamos, como dicen, vea, pero fue por medio de otro canal. Yo, a mí no me gusta pelear con nadie. No sé si me han visto así, que a mí me gusta ser callada, no me gusta pelear con nadie. Y lejos de eso, todos ustedes son mis familias, son mis hermanos, mis hijos, mis nietos, porque Miguelito me dice que soy la abuelita. Cristo Jesús murió por todo. Cristo Jesús murió por todo. Por todo, porque nos ama a todos. Sí, amén, amén. Yo le dijeron una vez, allá te buscan tu padre y tu hermano. Mi padre y mi hermano son las que yo me hacen la bonita. Ah, vale, éramos todos. Es bello, vea. Yo creo que la Virgen de Guadalupe es su prima de la Virgen de Guadalupe. Amén, amén. Nuestra madrecita, la Virgencita de Guadalupe. A mí, Miguelito, ¿verdad? Me dice que yo soy la abuelita. Aquí está, el primer nieto tengo ya. Qué lindo, mi primer nieto grande. La donna amiga también. Sí, qué lindo, sí, está bueno. La donna amiga también. ¿Verdad? Sí, bueno, me alegro, me alegro. Gracias a todos, bendiciones, vea. Bendiciones, bueno, gracias, gracias. Bueno, aquí estamos también comiendo, ¿verdad? Así que vea qué rico, vea. ¡Mmm, rico! Estamos comiendo bien rico, así que gracias. A pesar de Dios, el principio nos bendiga, vea. Nuestros alimentos. Este día, pues, nos tengo que comer una tortita, aunque sea, vea. Una torta mexicana, que le llamamos aquí, vea. Pero está rico. Y que le damos gracias a Dios. Que sea nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos provea, que nos alimente el Señor, vea. Que Él, pues, nos ayude a que todos tengamos algo, aunque sea un poquito que comer, vea. Que Él nos bendiga, nos guarde de todo mal. Nos aparte del mal, como dicen, vea. Y que Él, pues, sea nuestro guía, nuestra luz, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Y gracias a esa linda suscriptora. Ya sabe quién es, a quién le estoy diciendo yo. Que de parte de ella, le he traído yo a todos mis hermanitos. Gracias, mi linda niña. Gracias, mi princesita. A ella, yo se lo digo. Y gracias a ella. Que he podido traer aquí. Y ha venido también el abuelo y a todos. Así que gracias. Bendiciones para todos. Que Diosito, pues, nos bendiga. Nos bendiga a todos. Así que bendiciones. Gracias. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Veanme siempre mis videos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bueno, ya vamos todos, ya vamos todos. Ya vamos, ya vamos todos. Bueno, Chayán. Hemos invitado también a Claudia, ¿verdad? Claudia, buen provechito también. Hemos invitado a Claudia. Que sea algo sencillito, vea. Qué linda, qué linda. Bueno, eso, excelente, excelente. Bueno, buen provechito. Gracias. A Claudia aquí, ¿verdad? Aquí estamos todos. Bueno, gracias, gracias. Bendiciones, bendiciones.